El órgano electoral plurinacional que es parte fundamental del estado plurinacional está compuesto por El Tribunal Supremo Electoral compuesto por 7 vocales es la máxima autoridad en el órgano electoral plurinacional Siéndolas a la plena la máxima autoridad ejecutiva 9 tribunales electorales departamentales compuestos por 5 vocales cada uno Juzgados electorales, jurados de las mesas de sufragio Notarios electorales Tribunal Supremo Electoral